La Liga de Béisbol Tecamachalquense, Rolando Camarero Cruz, presenta este domingo, 20 de junio, a partir de la 1 de la tarde, primer juego de playoff en la unidad deportiva de Sosutla, Puebla. Se presentan los multicampeones, Rex Sosutla, con sus pitchers estelares, Ángel Martínez, ex Perico de Puebla, y Leo Vázquez, ex Vaquero Laguna, y lo mejor de la región, contra Piratas Huizcolotla, con sus refuerzos, Rafael Camarero, Rodolfo Aguirre, y Alejandro Romero Lallegua, asiste y apoya a los Rex Sosutla en busca del campeonato. Recuerda, uso obligatorio de cubrebocas, te cuidas tú, nos cuidamos todos, no faltes, porque yo, yo si voy.